¡Gochisantos! ¡Y lo va a comenzar con Gochisantos! ¡Y lo pido con Gochisantos! Señores, qué rápido pasaron estas dos horas. Queremos agradecer a todo aquel que nos ha escrito, que nos han enviado mensajes y gracias por todas esas felicitaciones. Estamos demasiado agradecidos por tanto cariño y por esta inmenza oportunidad que hemos recibido muchísimas gracias. Toda la República Dominicana a través de esta señal en vivo de Colorvisión nos compromete a brindarles aún más lo mejor de todas nosotras. Eso sí, señores. Ya llegó el momento de celebrar la música y el talento dominicano. Se permite subir el volumen desde el televisor a todos los que da porque ha llegado él. ¡Directo desde San Francisco de Macorís para el mundo! Bueno, un poco divertido, Gochisantos. En este cierre del programa de estreno de Divertido recibimos al mejor del bloque ¡Dos Miguelos! ¡Gracias! 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 Vende, 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 que aquí se hace de toque, que aquí se vale toque, chile, 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 chile. Tú si prendes, no me nega nada, tú eres más rápida que una bala, y cuando tú te esborracha, te recoge con bala. Que yo voy a aprender Traiga mi fuego Esta divertido con Jochy Que yo voy a aprender Traiga mi fuego Que yo voy a aprender Traiga mi fuego Que yo voy a aprender Calde, 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 calde para los tigueres. Calde, calde, calde. Calde para los tigueres. Calde, 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 calde para los tigueres. Calde, calde, calde para los tigueres. Con mi mamá, confesó, yo tengo una visión. Al contato, ay, de tu piel Al contato, y el que tú tienes, amor, amor Y a mí me inspira, alemán Yo tengo una misión Al contato, yo no la voy a dejar Ella es la que me aprieta, aprieta, aprieta el corazón Y pa' que una que me pone loco Yo no la voy a dejar Ella es la que me aprieta, aprieta, aprieta el corazón Y pa' que una que me pone loco Ella se quita la ropa poquito Aún quiere que le dé un molesto Si sientes que tu amor es pobre Ven que yo te lo hago rico Ella conmigo se suelta poquito a poquito Dice que yo soy suquito Si sientes que tu amor es pobre Ven que yo te lo hago rico Yo tengo una visión Al contato, ay, de tu piel Al contato, ay, el que tú tienes, amor, amor Y a mí me inspira, alemán Yo tengo una visión Al contato, ay, de tu piel No la voy a dejar Ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón ¿Y pa' qué? Y te pones loco Yo le hago tanta cosa rica Que le para los pelos Esto es como HTV Que después de la dos Yo siempre lleno de venta activa Mi lengua demasiado iterativa Antre olvida, lubricativa Antre olvida, lubricativa Como eneciendo fue capaz mi fe fue arriba Yo no la suelto, no me quejo No hay hombre que rechace un murio No nuevo, no hay hombre que rechace un murio No nuevo, no hay hombre que rechace un murio Tengo una visión Al contato, ay, de tu piel Yo no la voy a dejar Ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón Y me pones loco No la voy a dejar Ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón Sé que sabes Y me pones loco Edilenia Y lo mismo es Pisao Sin parar Ella no te enamora de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamora de mí Pero no está enamora de mí Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamora de mí Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que son sus pandas Que le quitan las ganas Hemos hecho de esto muchas posiciones de escalera Amarramos en la cama, yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí Y me la comí Emparrado de mentira Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice Wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque nunca más otra Se lo ha inventado Living que no quiere Ella no está enamora de mí Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamora de mí Ella no está enamora de mí Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamora de mí O lo dices tú O lo digo yo ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo ¿Quién te toca mejor que yo? Yo ¿Quién te besa mejor que yo? Si tú te aclaras que yo soy el mejor ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo ¿Quién te toca mejor que yo? Yo ¿Quién te mata mejor que yo? Si tú te aclaras mamacita que yo soy el mejor Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su pana Que le quita las ganas Ella no está enamora de mí Pero le gusta como yo le doy Ay, sí, sí Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamora de mí Pero no está enamora de mí Pero no está enamora de mí Pongo a volar cuando yo le doy besos No está enamora de mí ¡Chau, sí, sí! ¡Chau, sí, sí! ¡Chau, sí, sí, sí! Ok, chau, sí! ¡Chau, sí, sí! No te enamoras de mí, oh no, pero le gusta como yo le doy, sí, sí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no te enamoras de mí, oh no. ¡Vámonos! Ya los tiempos pasaron, Rochi. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, ¿cómo decirle que te amo, coño? ¿Cómo decirle que te amo? Si ella ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no, soy honesto con ella y contigo, vaya la quiero y aquí te olvidaré, si tú quieres seremos amigos. No te aferres, ya no te aferres, lo imposible, ya no te hagas, ya no, ya no, ni me hagas más daño, ya no. ¡Eh, eh! ¡Pachateo, mi mamá! Quédate tú aquí. Quédate tú aquí. Jochi, venga acá, Jochi. Párate aquí, Jochi. Ahí, aquí, aquí. ¿Qué batalla? No, de frente para acá, ve. Venga acá a usted, par de delincuentes, sí. Echen para acá. Tenemos uno del sur, uno de la capital y uno del Cibao. ¡Qué tripleta! Jochi, pon eso aquí. Ábrele estéreo. No, 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 Jochi, tú estás bien. Ábrele estéreo, ponte para acá. Mira, rompele los tímpanos a ese señor que está ahí. ¡Eh! же, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hejú! Adiós, prompele los tímpanos a ese señor que está ahí. ¡Eh! ¡Hejú! ¡Eh! ¿Qué plana? ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Bendiciones, mi hermano. Yo soy Nacho Estrella. Síganme en las redes como Nacho Estrella 1. Thank you, Marimal. ¿Tú quieres presión? Espérate que tengo mucha calor. ¿Cuánto quieren pila aquí hoy? ¿Cuánto quieren pila? Todos los programas que sean los domingos pueden cerrar desde ahora. ¡Presión! ¡Y qué fue! Chapa No me está No me canso ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y si tená? ¿Y si tená? Con tanta chapa Pásele Ráquete y canquete ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y si tená? ¿Y si tená? Con tanta chapa Pásele Ráquete y canquete Ráquete y canquete Ráquete y canquete ¿Y si tená? ¿Y si tená? Ráquete y canquete ¿Oye, muñeca, metiste la pasta? Deje ese paquete, paquete, paquete Esa tí te ganaste Tu que mal, girl La cifa se trancó Parece que le falta seis Ese motor ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Ni hiciste na Con tanta chapa Pasele Y qué fue? Ni hiciste na Con tanta chapa Pasele Mont комментарio Ven que yo quiero Oye lo que me dijiste la otra vez Oye que tú eras la dura, la perra, la monta Te era una movie de ten, ten, ten Y el loco, a happy A pasar lo que tú eres así En front te pasiste en taqui Al final te moviste la tí ¿Y qué fue? Ni hiciste nada Con el pipo, a hacerle Y qué fue? Ni hiciste nada Con tanta chapa, a hacerle Nacho Estrella Libby Isabel Ranking, canking, canking, can Ranking, canking, can Ranking, canking, can ¡Hey! Aquí se presenta y representa República Dominicana Serie 5-6 con Miquelo ¡Hey! 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 ¡Que no se calde el party! ¡Ay party! ¡Lo viro, lo viro, lo viro, lo viro! ¡Ay lo viro, lo viro! ¡Lo viro, lo viro, hey! ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Lo viro? Cuando se aborrecho ¡Lo viro! ¡Ay cómo celular! ¡Lo viro! ¡Como una pelota la dejo rebota! ¡Lo viro, lo viro, lo viro! No queremos más, se fue muerta, se cato, cero, ti la has bajado, carabato, ese baño te canto, te nalga, se caca, yo estoy lleno. Ágale pasa plana, qué montaña, esto es divertido, mi hermano. Qué montaña. Lo vivo, 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 lo vivo. Lo vivo, 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 lo vivo. ¡Activación! ¡Activación! ¡Demasiado me derrimo! ¡Ey, ey, 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 ey! Mira que llegó el marido de tu mujer Ay, si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mi Yo solo te informo por si no lo sabías Mira que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mi Yo solo te informo por si no lo sabías Oye, chamama al fondo, yo soy tu negro guapeto Diablo, papá sale Se ve que te gusta la acción y se te ve tu calentón Oye, dice que el estrés estocón Se quita con la misma función Guaya, 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 no le pare a los balde Porque así no llevan preso Le doy su balde y precio Guaya, 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 no le pare a los balde Porque así no llevan preso Le doy su balde y mira que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabías Mira que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía Yo solo tú Tú el que esté divertido Arriba, 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 arriba Activación 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 Demasiada fuerte Rimbón E, 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 E ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!